Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Legion of Motion, en esta oportunidad vamos a hacerles un videito porque estoy aquí en mi cuenta nueva y quería traerles un videito porque hace rato que no subo power ni hago muchas cosas y tenemos justamente eventos de impulso de reliquia e impulso de habilidad entonces quería ver que tanto de todo lo que tenemos acumulado, que tanto power podemos subir y ver si podemos hacer algo en la arena porque la última vez nos hicieron morder el polvo, entonces como siempre vamos a anotar power 52413.70 y vamos a buscar aquí estadísticas de salud, ataque y defensa tenemos 68087.6, este es power, este es salud, de ataque tenemos 432 millones y de defensa tenemos 146.8 millones entonces vamos a ver que tal nos va tenemos un montón de cosas por hacer, entonces fíjense podemos hacer, vamos a empezar por invocar ya yo me adelanté aquí porque yo no había hecho en la parte de habilidad, yo no había llegado a los 15 nivel 15, entonces no tenía la de invocar de 800 en 800 y me tuve que lanzar un montón, entonces bueno vamos a lanzarnos aquí no pregunte y vamonos va a ser rápido porque como ya yo me gasté un montón vamos a ver si nos sale algo bueno aquí ahora no me he fijado si me ha salido algún rosadito, seguramente me salió y no lo vi por ahora no veo nada interesante, ah bueno mira el clon aquí nada mira otra vez el clon, este es el día del clon el rayo, como me costó a mí para que me saliera ese bendito clon sufrí como nunca mira otra vez el clon ahora clon hasta para tirar para el techo la espada debemos quedar como un 35 mil más o menos por ahí, tal vez un poquito más no creo que eso nos ayude para llegar muy lejos en la clasificación porque aquí en este server, mira ahí sale un rayo en este server son muy ballenos así que está complicado y vamos a tirarnos, mira otro rayito vamos a tirarnos aquí otro bombazo a ver que tal y mira un rayito, perfecto entonces vamos a ver primero como quedamos aquí pulso de habilidad bueno, vamos a reclamar esto que igual ahorita tenemos impulso de reliquias así que eso también nos va a ayudar perfecto, ¿cómo quedamos? wow, quedamos segundos señores esto si es un milagro igual no vamos a permanecer mucho tiempo ahí así que no se emocionen vamos a por aquello vamos a de una vez a sintetizar y ahí ya vamos a subir también un poquito el power y ya salimos de esta parte de habilidades y mascota mira, ahí subimos 284 nada mal, ¿no? vamos a vamos a subir aquí este poquitín también ¿será que llegamos a 53k? no creo ahí subimos 60 ya que estamos por aquí vamos a ver cómo vamos con el tema del despertar de clase porque tenemos 42 acumulados entonces vida vamos a subirle esos dos a vida que nos importa y ahí quedó la rueda ok después bueno, aquí seguramente en la parte manual vamos a agarrar un montón de cosas por todo lo que acabamos de hacer así que vamos a recoger todo esto y en compañeros también miren ya subimos alguito, ¿no? ok miren vámonos vámonos a hacer justamente reliquias la última vez que yo quedé fue por aquí pero miren antes que eso vamos a comprarnos la de esta la de que los dueños duran 5 segundos más entonces la vamos a mejorar y hasta ahí creo que ya nos va a dejar porque ya para para 30 creo que nos va a pedir más y ahorita no tenemos nos pide 60 y miren que ya va por 6 segundos esto está buenísimo entonces miren bueno vamos a equipárnosla de paso y para no me acuerdo cuál era la bueno después buscamos ahí cuál es la miren vamos entonces todos estos ya están en 70 menos esto vamos entonces a empezar a subir estos a 70 bueno a este le faltaba un poquitín vamos a llevarlo a 70 yo creo que si vamos a pasar los 53k y todavía nos falta ok ya están todos en 70 por lo que estoy viendo no ahora si ya están todos en 70 y arrancamos entonces 80 ah bueno este está en 91 bueno listo ahí está ahí nos trajo el río miren ya nos montamos en 53 vamos a buscar aquí la build ahorita estamos por lo que estoy viendo en la de pvp vamos a buscar esta y vamos a decirle aquí aquí bueno después después la pongo ahí porque no no me deja ponerla ahí entonces ya hicimos esto vamos a reclamar entonces nuestro impulso de reliquia aquí miren todo lo que estamos haciendo vamos a subir un montón el power ok listo impulso quedamos de 15 bueno vamos a ver montura potenciar montura bueno vamos a darle aquí de una vez daño ataque básico daño a compañero perfecto y vamos entonces a subir aquí también bueno nos quedaron ahí ya ya casi vamos a llegar a 51 y ahí nos lanzamos un salto importante miren que más podemos hacer anillos señores podemos subir el anillo así que vámonos pum aquí dimos un salto importante porque pasamos a 101 de hecho cambiamos de anillo nice no me acordaba que estaba esto aquí y aquí vamos otra vez a subir el anillo dos tres veces pudimos subir el anillo así que uff miren todo lo que hemos subido de power que montón todavía nos queda la colita vamos a ver aquí como vamos que no me acuerdo ah bueno ya está todo entonces vamos a darle a vida básica y aquí no sé ni cómo voy aquí aquí voy detrás la ambulancia bueno aquí estamos buscando llegar aquí entonces vamos a ignorar evasión y ya se nos acabó la fiesta aquí lo que queremos llegar acá probabilidad de combo de compañero súper importante para nosotros llegar a este punto así que ahí nos estamos enfocando y en el plan no me acuerdo si yo creo que estoy usando para todos el plan o si mal no recuerdo que más tenemos bueno lo último que vamos a hacer antes de ir a probar en la arena a ver cómo nos quedó la cosa es que ya tenemos para hacer esta alma roja nuestra última como les dije estamos haciendo estamos botando la casa por la ventana vamos a la única que nos falta no hay mucho que inventar que creo que era esta la de hoja ardiente era no entonces era ojo de abismo solar esta misma y para esto necesitamos bono de daño crítico y daño crítico de habilidad entonces creo que la que nos está haciendo falta es daño de habilidad daño de compañero tasa de curación daño jefe vida daño crítico de habilidad esta es la que nos está haciendo falta entonces vamos a liberar que da igual porque no la tenía subida fusionamos vamos a ver que nos saca esto nos dice aumenta el daño en el ataque básico eso no nos sirve de mucho así que vamos a vamos a a meterle reroll a ver que nos sale daño de derribo un 1% aumenta el derribo 1% bueno vamos a dejarla esa que me gusta más que daño de ataque básico y vamos a incorporarle entonces listo ya tenemos ya tenemos nuestras 8 almas rosas y ahí ya después iremos a subir pero ahorita no hace mucho sentido porque no hay evento así que bueno creo que ya no tenemos más nada por subir vamos a realizar stat y nos vamos a echar unas peleitas ahí en la arena interservidor entonces fíjense estábamos en 5 2 4 1 3 y terminamos en 5 3 7 o sea que subimos 1300 k de power bastante subimos un montón de salud estábamos en 68 0 8 7 y estamos en 7 1 4 7 8 subimos bastante también de ataque estábamos en 4 3 2 y ahora estamos en 4 4 9 bastante y de defensa estábamos en 1 4 6.8 ahora estamos en 1 5 2 muchísimas gracias ahí a Cacería Gaby por suscribirse al canal aprovechando que estamos aquí justamente grabando el video y apareció así que muchísimas gracias por suscribirse al canal bueno así quedó el power chiquillos vamos a ver entonces cómo nos comportamos aquí en la arena quiero hacer también una peleita en el jefe nuevo de de gremio a ver qué tal nos va así que vamos a hacer unas poquillas peleas aquí por ejemplo este de 50 que es un ballestero después le damos a este mago de 57 que está por encima de nuestro power a ver qué tal ahora ahí se puso escudo le dijimos le dijimos que íbamos a darle a este mago a ver qué tal y después nos pasamos ahí al al jefe de gremio nuevo a ver qué tal vamos a ver maguito a ver cómo te comportas maguito estamos recuperando bastante vida fíjense que casi no nos toca nada la vida seguimos full de vida prácticamente listo va bien va bien yo creo que la cosa va progresando ahí yo después con calma me pongo a darle a esto entonces vamos a poner la build digamos de pv que es esta pero tenemos que ojo que tenemos que ponernos súper importante nuestro cosito para dungeons y vámonos para allá chiquillos vamos a ver lo más que yo le había hecho a este señor fueron 87 780 así que vámonos deberíamos poder hacer más porque tenemos mejores stats y porque vamos a aumentar 6 segundos al jefe la buena teoría dice que deberíamos hacerle más daño yo creo que sí por mucho ya pasamos a los trillones será que llegamos a los 200 no sé si vamos a llegar a los 200 pues sí sí llegamos qué volada le hicimos no y bueno aquí nos dieron uno apenas por eso que necesitamos hacer mucho más daño aquí a mí me dan en la otra cuenta me dan como 6 cosas así y vamos a darle ya para cerrar el videíto no tengo peleas aquí así que no podemos darle aquí así que bueno gente básicamente eso sería lo que les traía por este video espero que les haya gustado si es así por favor denle la suscribanse al canal y nos vemos en un próximo video bye bye